de la semana. Última hora, la superestrella de lucha libre, Jeff Hardy, fue arrestado en Estados Unidos por manejar ebrio, drogado, y con la licencia vencida. ¿Qué tal? Bienvenidos, feliz tarde. Esto es Trending News, noticias que son tendencias, soy Monique. Este día, la superestrella de lucha libre, Jeff Hardy, ha sido arrestado nuevamente en la Florida. En esta ocasión, por manejar sin licencia, o con la licencia vencida, en estado de ebriedad, y bueno, pues bastante drogado. A tan solo unos días de llevarse a cabo el magno evento de la empresa triple A, triple manía, en el que Jeff Hardy está anunciado en el roster principal, y bueno, por el que el público espera para disfrutar de sus espectaculares lances y lucha extrema. Los registros de la policía de la Florida indican que este lunes, alrededor de las doce del día, con cuarenta y cinco minutos, el luchador manejaba, pues, en un estado de inconsciencia, por lo que le indicaron que detuviera su auto, e inmediatamente después fue ingresado a prisión bajo tres cargos, por conducir con licencia cancelada, vencida o revocada, por conducir bajo los efectos de sustancias prohibidas, y por estar altamente alcoholizado. Finalmente, Jeff pagó una fianza de tres mil quinientos dólares, y tendrá que presentarse a comparecer ante el juez en una primera audiencia, el día de mañana, martes catorce de junio. Y bueno, después de esta audiencia, se definirá su situación legal, por lo que hoy es incierta su participación en triple manía, que se llevará a cabo el próximo sábado, ya este sábado que viene, en la ciudad de Tijuana. Cabe mencionar que esta es la tercera vez que Jeff Hardy es arrestado por conducir en las mismas circunstancias. Esto es Trending News, noticias que son tendencia.